200 años, hace 200 años Córdoba obtenía su autonomía, hace 200 años elegíamos a nuestro primer gobernador, hace 200 años los cordobeses empezamos a forjar la primera constitución provincial, hace 200 años nacía nuestra amada provincia de Córdoba, 200 años, un hombre, Juan Bautista Bustos, el primer gobernador de Córdoba elegido democráticamente, este 18 de septiembre los cordobeses conmemoramos a Juan Bautista Bustos, conoce todas las actividades en cultura.cba, gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro, compartimos con ustedes información para el hombre de campo, a partir de este momento con estos temas los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La carne vacuna, refuerza naturalmente tu sistema inmunológico, por eso este invierno cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Y están por supuesto muy entusiasmados con esta nueva posibilidad de difundir todo lo relacionado al tema técnico y comercial en cuanto a la cuestión de legumbres. Así es Julio, la verdad que muy contentos, una nueva edición de Clera con legumbres, esta será el 8 de octubre nuevamente a través de una plataforma web, en este caso será Infocampo y bueno, invitamos a todos que participen, será una jornada como las habituales donde trataremos temas productivos, temas de realidad económica actual, junto esta vez nos va a acompañar Claudio Suscovisky y por supuesto el panel de mercado donde todos los exportadores daremos nuestra opinión sobre las tendencias en cuanto a legumbres. Bueno, sobre todo porque hay tendencias muy interesantes y oportunidades en el mundo para quienes están realizando este tipo de producción. Sí, como siempre las legumbres son mercados que hay que seguir de cerca, es un mercado que cambia, que todos los años nos da sorpresa. Lamentablemente este año viene un año duro en Argentina con una sequía que está marcando fuerte a los cultivos de invierno, pero bueno, a seguir para adelante, a ser optimista y ya pensar en los cultivos de verano que del lado de las legumbres se vuelve el ciclo del poroto. Así que bueno, en estas jornadas trataremos de enfocarnos en esas cuestiones. Bueno, hay que recordar que ya están habilitadas las inscripciones. Así es, ustedes pueden ingresar a la página de Infocampo y ahí los va a derivar para participar en la inscripción de las jornadas de crédito. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ingeniero Danilo Igarzaba, era un gusto compartir este espacio con ustedes en Mundo Agro. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿han tenido que, en función de la pandemia, reformular todo este gran congreso que todos los años ustedes realizan para hablar de monitoreo de plagas, malezas, el control de estos inconvenientes que tiene siempre la agricultura? ¿Cómo se han organizado? ¿De qué manera o cómo se va a desarrollar esta edición especial? Todavía online, por supuesto. Hola, Julio. Un gusto que te hayas comunicado. En realidad, el encuentro es irreemplazable con presencia. O sea, es una cosa difícil de hacer de otra manera. Entonces, simplemente lo que hicimos es estar presentes, de alguna manera, y como se puede en estas circunstancias, pero de ninguna manera reemplaza al encuentro de monitoreo, que realmente lo importante del encuentro es poder entablar relaciones directas, ya sea con los participantes, con los disertantes, con la gente de las empresas. Es una cuestión que ya estaba instalada de esa manera. Entonces, esto no es el encuentro de monitoreo, es simplemente, acá estamos, seguimos en pie a pesar de todas las circunstancias, y vamos a hacer algo que sea un poco distinto, diferente a lo que se viene escuchando, pero se viene viendo en todas las plataformas, que son charlas. Acá lo vamos a hacer con otra modalidad. Bien, y en este caso, te toca a vos ser el moderador de toda la actividad de plagas que va a tener este encuentro. Contanos de qué manera, con qué horario se van a manejar, y por supuesto, con qué información para aquellos interesados. La jornada va a empezar a las 8 menos cuarto, con una breve introducción, ya que es el año internacional de la sanidad vegetal, y las autoridades nacionales habían elegido al encuentro de monitoreo para hacer el acto central, principal. Como esto no se va a poder hacer, entonces simplemente vamos a mencionar que la ONU ha decretado año internacional de la sanidad vegetal, de la protección de las plantas, y en función de eso, digamos, tratar de hacer las cosas de la manera mejor posible. Esto es, utilizar los productos para proteger los cultivos con el menor impacto posible. De eso se trata. Y la jornada va en esa dirección, casi siempre que hacemos monitoreo. El monitoreo es la forma de diagnosticar correctamente para poder aplicar correctamente. En la parte de plagas específicamente, vamos a empezar a las 9 de la mañana, y vamos a tener tres invitados. A estos tres invitados les vamos a hacer preguntas, las preguntas que haría cualquier productor, cualquier técnico, pero además les vamos a sumar las preguntas que va a hacer el público. Es decir, los que están participando van a tener la oportunidad de mandar sus mensajes y hacer las preguntas, las cuales las vamos a recopilar, a ordenar, y una vez terminada la primera parte, digamos, que voy a moderar, entonces ahí vamos a responder las preguntas de los participantes. Van a ser tres. Vamos a hablar de la oruga bolillera, que va a estar presente en todos los años en que hubo sequía, hubo daños importantes. Guillermo Grasso, de Alcohol Monitoreo, va a estar presente con esta plaga. Fernando Flores, del INTA de Marcos Juárez, se va a referir, digamos, y le vamos a hacer muchas preguntas sobre lo que es la chinche de los cuernos. Otra plaga que, en la siembra del maíz con plantas estresadas, realmente influye mucho sobre los rendimientos. Y después nos vamos a comunicar con Tucumán, con el ingeniero Augusto Casmus, que nos va a dar algunas precisiones sobre cómo monitorear y cómo manejar el tema de la oruga cogollera en maíz. Son las tres plagas más importantes que creemos van a aparecer en esta campaña y que van a incidir sobre los rendimientos si no se las maneja de forma correcta. Daniel, en un año donde hemos tenido en materia de plagas absolutamente de todo, ustedes se van a focalizar en esto, creen ustedes que van a ser las más impactantes. Digo, en un contexto, decíamos, sobre todo por la sequía, que ha sido casi determinante, ¿no? Sí, claro. Los años que se plantan en sequía y ya tenemos, digamos, muchos productores que han decidido pasar a siembras de segunda porque no tenemos nada de humedad en el suelo. Entonces, se retrasa toda la siembra y hay mayor superficie de cultivo en una misma época. Esto es condicionante ya que la plaga tiene alimentos por todos lados, tiene la capacidad de poder reproducirse. Entonces, no solo vamos a tener estas plagas con toda seguridad, oruga bolillera, cogollera, chinche de los cuernos, sino que vamos a tener mayor cantidad. Y los manejos son distintos en años secos que en años normales. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que, con el contexto ambiental que tenemos, los productores puedan conocer estos tipos de secretos para tratar de manejarse de la mejor manera posible, ¿no? Sí, en realidad no son secretos. Lo que hay que hacer es no hacer lo mismo que se hace siempre. Decirme, es lo mismo una planta estresada que una planta que crece en condiciones normales. Una planta que crece en condiciones normales de humedad, que no está estresada, soporta mucho mejor las adversidades, sobre todo las plagas. Pero una planta estresada soporta tres veces menos de plaga. Entonces hay que estar muy atento al monitoreo para evaluar las poblaciones y tomar decisiones en los momentos que correspondan. El manejo es distinto. Las plagas son iguales, pero en situaciones de estrés se comportan distinto y los daños son bastante mayores. Entonces, si al problema de la seca le sumamos un problema de adversidades de plaga, se potencia el daño que puede ocurrir en los cultivos. Por esa causa, digamos, le pusimos a la jornada monitoreando en la seca, para dar una idea de que no es lo mismo que un año normal o un año en donde tenemos humedad en el suelo y los cultivos crecen normales. ¿Qué viene haciendo mal, ya que estamos hablando a manera de anticipo, el productor para el tratamiento de estas plagas que vos recién comentabas, tenemos cada vez más de este tipo de plagas incidiendo y atacando los cultivos? El problema es repetir siempre la misma receta, no apuntar a estos manejos especiales que tienen que hacer en base a la condición del clima, del ambiente. Sí, efectivamente, siempre debería ser así. Pero cuando vienen tres, cuatro años seguidos en donde no hay problemas, digamos, con controlar las plagas, el productor, el técnico se confía y cree que va a ser igual, y ya tenemos experiencia, ¿no? Años 2004, 2005, 2012, 2013, en donde hubo sequías y hubo problemas, las plagas impactaron mucho más. Y yo creo que una de las, vos preguntabas, ¿qué hace mal? En realidad, esto viene, digamos, de una tradición, a veces, por decir, voy a estar más tranquilo, si yo hago esto, y esto que se hace es hacer tratamientos preventivos. Es decir, cuando todavía no tenemos la plaga instalada, mezclamos insecticidas con herbicidas, y entonces creemos que vamos a estar protegidos y nos sentimos más tranquilos porque hicimos un tratamiento. Y en realidad, lo único que estamos haciendo es desperdiciar insecticidas gastando plata y a la vez impactando en el ambiente con un tratamiento que no es justificable técnicamente. Entonces, la única forma de poder hacer esto en forma técnicamente correcta, ambientalmente sustentable, es haciendo monitoreo. Saber a qué estoy aplicando y cuál es la causa. O sea, existe la población a la cual estoy controlando. Un tratamiento preventivo para estar tranquilo ya no tiene ningún sentido, ya debería estar fuera de la cabeza de cualquier técnico y de cualquier productor. Daniel, bueno, me imagino que va a ser de mucha utilidad para la gente que pueda dedicarle ese espacio que ustedes han generado a través de este recurso online que insistimos, vos lo decías al comienzo, esto no reemplaza al Congreso de Monitoreo, pero es apenas un acompañamiento que hacen en este año tan particular con la información que siempre manejan. Aquellos interesados que quieran participar de este encuentro, ¿de qué manera tienen que hacerlo? ¿Hay inscripción previa? ¿En qué forma participan y se conectan a lo que ustedes van a generar? Sí, sí, o sea, ya tenemos, digamos, más o menos unos 600 inscriptos. O sea, no hay límite, la plataforma va a dar para... Es una sorpresa, digamos, que unos días antes ya que tengamos una cantidad de inscriptos de esa magnitud, creo que la cuestión está en que es una cosa distinta, que no es una charla que da un disertante, sino que es un diálogo con las personas que saben, preguntándole las cosas que le preguntaría cualquier técnico o cualquier productor. Entonces, sí pueden inscribirse en la dirección esta que van a ver al pie de la pantalla, y a partir de ahí se pueden inscribir y a partir de ahí tener acceso libremente sin ningún tipo de costos a esta jornada. Bueno, por supuesto, para nosotros va a ser un placer poderlos seguir como todos los años, así que enviamos un abrazo, el mayor de los éxitos, en esta suerte de acompañamiento que hacen como todos los años al productor, en este caso no con un congreso, y esperemos que el año que viene se normalice todo para que ya sí todos aquellos hombres de campo y técnicos y estudiantes que siguen habitualmente el congreso puedan encontrarse, como lo hacen habitualmente en un hotel de la zona norte de la ciudad de Córdoba, donde ustedes tenían prácticamente todo armado. Felicitaciones por la iniciativa y un fuerte abrazo, Daniel. No, gracias a vos, Julio, por comunicarte y estar siempre con nosotros en este tipo de jornadas y de cosas que hacemos como para difundir todo lo que es el buen manejo de los productos sanitarios que se usan para controlar plagas, enfermedades y malezas. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Mundo Agro por este canal. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, Ingeniero Pedri, nos encontramos un año más en el remate de la prueba pastoril Jereford. Y en este cambio, este año con algunos cambios, ¿no? Por lo menos de instalaciones. Estamos en Jesús María. ¿Cómo estás viviendo esta modalidad también? Sí, bueno, muy contentos por haber concluido esta tercera prueba pastoril. Este año hemos modificado el lugar de remate. Un poco por las instalaciones y la facilidad que nos brinda este... Digamos, los problemas que nos brinda este alineamiento y la facilidad que nos brinda esta instalación. La prueba la hemos realizado como todos los años en el establecimiento de Toma. Y hacemos el cierre aquí. Muy contentos. Creo que además de haber sido una etapa de sana competencia, creo que hay que resaltar el hecho de que cada uno de los participantes se van con una idea de cuáles son sus cosas buenas que tienen en cada cabaña y cuáles son sus pasos a mejorar. Y ese es el desafío que cada uno se lleva para trabajar para el próximo año. Qué importante el apoyo institucional de las cabañas al equipo de trabajo de la Universidad Católica de Córdoba. Todos los años redoblan la apuesta y la confianza. Sí, para nosotros realmente es un agradecimiento a las cabañas porque es una gran confianza, ¿no? Brindar sus animales para esta prueba a cualquiera un poquito le causa dudas, ¿no? O sea, que otros te vean cuesta. Y bueno, que un tercero también evalúe es difícil. Entonces, para nosotros es una gran confianza. Le agradecemos a cada cabaña. Y creo que esto se debe transformar, no se transforma en un feedback positivo en donde, bueno, cada año se ve y se va mejorando. Tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuando hablamos de confianza, no solamente depositan en ustedes un valor económico alto, sino también el prestigio de cada cabaña depositado en las manos de los profesionales de la Católica. Claro, porque cuando vos te sometes a este tipo de pruebas, en donde sos evaluado, de alguna manera la confianza en quien te evalúa tiene que ser muy grande. Y eso, bueno, se lo agradecemos un poco también a la objetividad de los jurados que van interviniendo porque, bueno, da el prestigio a la prueba. Técnicamente no fue uno de los mejores años porque hemos tenido una profunda sequía. Estamos todavía pasando una profunda sequía. Pero dicen que cuando se expresan estos problemas climáticos, es cuando el animal expresa su potencial también. Sí, fue un año difícil, fue un año muy seco, todavía lo estamos sufriendo. Y en estos años secos es donde se notan las diferencias genéticas, ¿sí? En estos años difíciles es donde se notan las diferencias genéticas y creo que eso es importante para todos. Porque los años buenos, digamos, donde la comida abunda, donde estamos todos bien, digamos, bueno, todos en pareja. En estos años complicados es donde podemos marcar la diferencia de cada animal y eso es importante, ¿no? Y también comparando con los otros años, o sea, ya al tener tres años de prueba, eso marca algunas líneas o algunas tendencias en lo particular de cada cabaña y en lo general de la asociación. Hay un reconocimiento seguramente a este equipo joven que te acompaña hoy también, que son los que están día a día en el campo, que no tienen feriado y que están atentos al proceso, ¿no? Sí, sí, es un trabajo muy arduo en donde no hay feriados, en donde hay un continuo seguimiento y hay que destacar la labor de los profesionales, de Donel, de Mariano, de Javier, de los residentes, que son jóvenes egresados nuestros que van participando y también de los muchachos que están en el campo, ¿no? Mirando a los animales a caballo y controlando a nos y son los primeros que alertan ante cualquier inconveniente y es el primer ojo que tenemos y para ellos también un agradecimiento muy grande. Este año lamentablemente no pudieron acompañar los alumnos, ¿no?, por esto de la pandemia, pero bueno, esto nos afectó a todos y no deja de ser un espacio diferente que creo que, bueno, ante esta problemática también haber vencido este inconveniente de la pandemia y haber continuado con la prueba también fue un desafío que se logró, que se consiga. Con este remate damos por clausurada la tercera prueba, ¿verdad? Sí, sí, con este remate se termina el broche de oro de la tercera prueba. Ya vamos a estar pensando en la cuarta prueba. Siempre yo sostengo que en esta mejora continua, este un poco más, un poco mejor, que tenemos que conseguir, bueno, ahí estamos trabajando con Javier, cuáles pueden ser algunas cuestiones nuevas para la próxima cuarta prueba y ya la mente de uno va programando cuáles son los factores a mejorar y en los próximos años son en esta cuarta prueba que ya está lanzada. Eso es lo bueno del equipo de la Católica, que nunca hacen lo mismo, siempre le dan un condimento y es muy dinámico. Sí, sí, bueno, ese es un principio que tiene la Universidad Católica, cada vez un poco más, cada vez un poco mejor, es un principio sobre el que se fundamenta la misma universidad y creo que está muy bien plasmado en los muchachos de los campos. Y entonces siempre una vueltita más de ver, de analizar qué se hizo y en qué se puede mejorar. Y en este proceso de mejora continuo, lento, pero continuo, es donde se van logrando cada vez mejores resultados. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro, nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Mundo Agro